Hola a todos, soy Almudena Ruiz y quería mandarle un beso muy fuerte a mi amigo de Granada Digital y a darle las gracias por la gran labor informativa que están llevando a cabo estos días a causa de la situación mundial que estamos viviendo. Por mi parte, para aportar un granito de arena, quiero dedicarle mi nueva canción a todos los sanitarios que arriesgan su vida día a día para que nosotros estemos a salvo. Os voy a cantar un trocito. Cuando se quiere, de veras, se hace lo que haces tú, vivir con confianza. A pesar de la distancia, seguirás estando vivo dentro de mí. Un beso muy fuerte para todos y esto está a punto de terminar.